Hay una historia muy linda que quiero contarles, y que de hecho podemos aprender mucho de ella, pues es de las cosas más necesitadas hoy día. En la época de los 80 en mi país, todavía existían las academias femeninas y masculinas. Mi padre trabajaba como profesor de matemáticas en una academia masculina, y cerca de esta existía un colegio femenino. En ese colegio, las alumnas de los últimos años recibían las clases en el piso superior del edificio, por las mañanas aprendían todas las materias básicas, y por las tardes, empezaban las clases de etiqueta, economía del hogar, y los clubes de costura, arte y cocina. Estas clases estaban más relajadas, por lo que los profesores no eran tan estrictos, y por ello, las chicas eran más libres en esas horas. Les cuento este dato porque es importante. Al final del año escolar, cuando las alumnas de primaria y secundaria se habían retirado, y en el colegio solo quedaban las alumnas de preparatoria, los estudiantes de la academia masculina se arremolinaban a las afueras de la escuela, armados con rosas. Y es cuando comenzaba este extraño, peligroso, pero hermoso ritual. Los chicos trepaban los árboles intentando acercarse a las ventanas del segundo piso, y desde ahí gritaban el nombre de la chica que les gustaba. Cuando la chica en cuestión se asomaba a la ventana, veía a su prescendiente trepado en el árbol, ofreciéndole una rosa, extendiendo tanto como podía el brazo, para que ella la tomara. Entonces aquí podía pasar dos cosas. O la chica aceptaba la rosa, o lo rechazaba. Si la aceptaba, ella debía inclinarse todo lo posible hasta tomar la rosa. A veces necesitaba la ayuda de amigas para poder alcanzarla. Entre las chicas se corría el rumor de que si eras llamada a la ventana y te ofrecían una rosa, por nada del mundo podías dejarla caer, porque eso era de mala suerte. Así que no tienen idea de la capacidad elástica de estas chicas, y lo que hacían por no dejar caer la flor. Pero si rechazaban la rosa, debían hacer un gesto para rechazar el regalo, e inmediatamente alejarse de la ventana. Y no importaba cuánto llamaran a su nombre, no debían volver a salir. Esto se hacía para evitar más daño al chico enamorado, y no darle falsas esperanzas. Dejar en claro que no estaba interesada, y esperar que el muchacho entendiera. Esto era bueno para las parejas que se gustaban, pero también una cura para muchos que eran sims y acosadores. Pues dentro de esos colegios, esa era la prueba máxima. La declaración definitiva, si ni trepando un árbol, la chica te hacía caso, entonces no te daría una oportunidad, aunque le bajaras la luna y las estrellas. También estaba la regla no escrita de no aceptar ni dar rosas a más de una persona. Este acto era considerado tan exclusivo como un anillo de promesa, es decir, que si un chico ofrecía una rosa a más de una chica, eso hablaba muy mal de la persona. Y los pocos chicos que hicieron eso, no solo vieron cómo las chicas arrojaban las rosas al suelo, sino que algunos aparecieron con marcas de dedos en la mejilla. ¿Coincidencia? No lo creo. De igual manera, si una chica aceptaba más de una rosa, era muy mal visto. Pues esta ceremonia, entre comillas, era para aceptar ser la novia del portador de la rosa. Por eso, las chicas más populares y bonitas, se cuidaban de no tomar ninguna rosa, si no era de su enamorado. Y la que lo hacía, curiosamente, lejos de conseguir un novio, era rechazada por los hombres y burlada por las mujeres. Decían que por aprovechada o codiciosa, aunque otros usaban términos menos agradables. Era un espectáculo ver a estos jóvenes declarar sus sentimientos. Habían rosas que caían, jóvenes tristes que bajaban del árbol con una rosa en manos, jóvenes que tomaban la rosa entusiasmadas, para luego echarse a correr escaleras abajo para reunirse con su enamorado. Y sí, también una que otra chica despechada, porque el chico que le gustaba le ofreció una rosa a otra. ¿Sí? Todo un drama. Un día a mi padre, en aquel entonces un hombre joven, apenas formando una vida laboral, se acercó a ver el espectáculo y se encontró con uno de los profesores del colegio femenino, un hombre anciano que veía el evento con ternura. Conversaron un rato y, al poco tiempo, mi padre mencionó lo absurdo de la situación, lo ilógico y tonto que era esa tradición, cuando era más fácil entrar al colegio, subir los escalones y dar la flor, sin nada de show, nada de drama, nada de peligro. Después de todo, el último día de colegio era el día más permisivo de todos, con la entrada y salida de visitantes. Entonces el profesor más viejo se rió bajito y empezó a hablar. Claro, profesor, es más fácil. Mira a aquellos jóvenes gordos o demasiado delgados. A duras penas logran subir parte del tronco y con mucho esfuerzo. Varios no logran trepar hasta las ventanas. Solo los más ágiles pueden. Dígame, profesor. ¿No ha notado que en los últimos meses los clubes de deporte en su academia están más abarrotados que el resto? Mi padre no dijo nada, pero sí le pareció curioso que el profesor acertará tan fácil con esa información. El viejo asintió y volvió a hablar. Sin duda para esos jóvenes, más débiles, más rechonchos, sería muy fácil subir las escaleras y llevar la rosa directamente a la señorita que aman. En lugar de pasar medio año ejercitándose para ese momento. Pero dejemos de lado a los varones. O ser de las niñas. Mira a esas jóvenes que se estiran tanto como pueden buscando la rosa. Algunas teniendo que agarrarse del marco de las ventanas. Sin dudas, para ellas sería mucho más fácil y muy cómodo que les lleven las rosas hasta sus pupitres. ¿No cree? Mi padre asintió. A lo que el viejo dijo. Sí, sí, tienes razón. Sería más sencillo, pero ¿qué mérito tendría eso? Subir unos escalones o esperar sentada. Es muy fácil, pero eso haría la elección más difícil y quizás menos asertiva. Si fuera así de fácil, esas señoritas tendrían más de una rosa. Pero ¿cómo reconocerían la rosa perteneciente al mejor candidato? Si fuera tan fácil, ¿cómo los muchachos sabrían a quién ofrecer la rosa? Si esa mujer es merecedora de ella, porque es muy fácil subir las escaleras, es muy fácil equivocarse y sufrir, pero cuando tienes que trepar un árbol, ensuciarte y hasta romperte el uniforme y los zapatos, e incluso arriesgarte a que las ramas se rompan y caigas de cara al piso, debes pensar muy bien a quién entregarás esa flor, por quién harás esa hazaña. Y si la joven, tras ver tu esfuerzo, no está dispuesta a tomar tu rosa, entonces sabes quién no es la indicada. Pero si está dispuesta a exponerse a asimilar peligro al tuyo con tal de que tu esfuerzo no sea en vano, entonces has escogido bien. Conozco a esas niñas. Son miedosas para las alturas. El otro día una no quería subirse a la escalera para limpiar los vidrios. Y míralas ahora, con todo el cuerpo fuera de la ventana, con tal de no perder la rosa. Mi padre se puso a reflexionar un poco, pero el viejo siguió hablando. Si uno de esos jóvenes ahora mismo sube los escalones y entrega la rosa en la puerta, pulcro, sin sudar, cree que la chica recibirá la rosa con el mismo sentimiento de haberla recibido en la ventana, ¿qué sentirá el corazón de esa mujercita que quizás ella no es tan valiosa para merecer ese esfuerzo como sus demás compañeras? ¿Sería humillante para ella? ¿O en caso contrario, si la chica no toma la rosa del muchacho por miedo a las alturas o a caer, pero llega más tarde diciendo que acepta la rosa, ¿acaso esa flor tendrá el mismo valor? El joven se esforzó por expresar su sentimiento, pero la chica no se esforzó para recibirlo, y lejos de ello, lo expuso a la humillación de sus compañeros. ¿Será que esa rosa sigue siendo igual de importante que unos momentos atrás? La rosa no es más que un símbolo, una sencilla flor. Lo importante es el acto, pues es donde el hombre y mujer demuestran lo que están dispuestos a dar y esforzarse. Incluso uno de esos chicos podría llegar con un ramo de doce rosas, pero si va por las escaleras, ese ramo no valdrá ni la mitad de lo que vale la rosa del joven que subió al árbol. La rosa solo es importante si subes al árbol, de lo contrario, vale lo mismo que cualquier otra simple rosa. Ahora dígame, profesor, cuando usted decida compartir su vida con una mujer, ¿prefiere subir las escaleras o subir el árbol? ¿Quiere ver a su futura esposa sentada esperando recibir? ¿O prefiere verla inclinarse por la ventana intentando alcanzarlo? ¿Qué hará más feliz a la mujer que escoja? ¿Verlo llegar por las escaleras como cualquier hombre o por la ventana como los príncipes de los cuentos y novelas? Si va por la escalera, como todos, entre toda la multitud, ¿cómo sabrá escogerlo ella? Y mi padre no dijo nada, pero el viejo siguió hablando. Profesor, en el amor también se debe estar dispuesto a caer de árboles y lanzarse por la ventana por igual. Como todo en esta vida, lo que vale la pena nunca es fácil o cómodo y a veces lo más sencillo también puede ser lo más doloroso. Papá un poco curioso preguntó, ¿Y qué hay de los chicos cuyas rosas son rechazadas o terminan en el ramo de una presumida? A lo que el profesor respondió, al menos saben que lo intentaron y quizás a la próxima escojan mejor. ¡Claro! ¡Sí son listos! Por cierto, ¿Usted ha notado que la oficina de divorcio tiene muchas escaleras pero ni un solo árbol alrededor? Qué curioso, ¿no cree? y con eso el viejo terminó la conversación y se acercó a consular a un joven que bajó del árbol aún con la roza en la mano. ¿Cuántas escaleras hemos subido y bajado a lo largo de nuestra vida? Estamos acostumbrados a ellas tanto que incluso las subimos de dos en dos o corriendo olvidando que también podemos caer de ellas y llegar al piso rompiéndonos algo. Siempre existe esa posibilidad. Al trepador no le pasa eso. Los trepadores de árboles deben fijarse bien dónde ponen los pies escoger un buen árbol y lo más importante saben perfectamente que pese a todo su esfuerzo y preparación hay riesgo de caer y quién será más loco o más tonto el que cree que por tenerlo fácil está libre de caer y vive ignorando esa realidad o el que siempre está consciente de que puede caer y aún así se atreve a subir. Quizás hay un par de cosas que aprender del pasado como los hombres siendo cuidadosos al escoger a la mujer por la que dedican tanto esfuerzo y las mujeres sobre la aceptación o el rechazo a ese esfuerzo. Mujer si quieres que el chico suba al árbol recuerda que tú tendrás que salir por la ventana si no estás dispuesta a inclinarte fuera del marco entonces confórmate con alguno de los que subirán las escaleras. Hombre no sabrás si la chica sale por la ventana si no subes al árbol así que escoge muy bien a la mujer por la que harás ese esfuerzo si no quieres hacer eso confórmate con aquellas que simplemente esperan al final de la escalera aquellas que tomarán tu rosa como una más en su ramo. Es curioso vivimos en un mundo lleno de empoderadas feministas y machos alfa mill town van por las escaleras porque tienen miedo porque tienen miedo a la caída es divertido vivimos en un mundo donde los hombres pueden ser mujeres las mujeres quieren ser como los hombres los aliados se vuelven enemigos los cobardes son llamados valientes y los irracionales se les llama genios y todo mundo es un guerrero sin haber conocido la guerra pero los locos y los tontos son aquellos que están dispuestos a caer si existe alguna posibilidad de ganar de ganar Gracias por ver el video.